Tú podrías arrebatármelo todo, pero ese amor, ese amor jamás Tú podrías desprenderme de todo, ahora me suelen renunciar a la vida Pero a quererte no, pero a quererte no Tú puedes decirte si te sirve nada y aún podrás arrebatármelo todo Más lo que siento no, más lo que siento no Dices que nada que yo dije a bandera y que brillando ya no te importara Que te pasidieron, calles, perturbo, porque otro amor Y tú podrías arrebatármelo todo, pero ese amor jamás Y tú podrías hundir mi vida en el lodo, pero ese amor jamás Lo cierto es que tu amor me destruye y que te llevas arrastrando mi alma Pero ese amor jamás, pero ese amor jamás Puedes decirte si te sirve nada y aún podrás arrebatármelo todo Más lo que siento no, más lo que siento no Dices que nada que yo dije a bandera y que mi ato ya no te importara Que te pasidieron, que te pasidieron, porque otro amor me llamo Y tú podrías arrebatármelo todo, pero ese amor jamás Y tú podrías hundir mi vida en el lodo, pero ese amor jamás Y tú podrías arrebatármelo todo, pero ese amor jamás Y tú podrías hundir mi vida en el lodo, pero ese amor jamás Y es por tu amor Por eso arrebatármelo todo, pero ese amor jamás Yo lo que siento por ti es amor, tú lo que sientes por mí yo no sé Por eso arrebatármelo todo, pero ese amor jamás En realidad yo te quiero demasiado Por eso vuelve mami a mi lado Y tú podrías arrebatármelo todo, pero ese amor jamás Te necesito lo mismo que al aire Como a la noche le hace parte un día Y tú podrías arrebatármelo todo, pero ese amor jamás Nunca acabamos Si Si Ami No van a llorar, eso no van a convertirme en vidas, eso no me motivan Que es muy raro, mami, si yo Mami, mi cruce, yo Con mucho brillo para mosto y el entertainment Mami, que ese amor es suyo Yo te lo juro, mi vida, que es para ti Mami Mami Que es muy raro, mami Mami Es para ti, mi vida, mi amor Mami Mami Puedes arrebatármelo todo, pero ese amor jamás Ay, yo sentí, que esa vez tu vida llevaría Puedes arrebátamelo todo, pero ese amor jamás Pero a quererte no, pero ese amor nunca más